Hola amigos de Fotobike, sean bienvenidos a este nuevo video el día vamos a ver un review sobre este bidón sobre esta botella, sobre este como más se le dice, caramañola marca Campagnolo, la referencia, si mal no estoy porque no soy coleccionista, es una Campagnolo Vintage C Records Biodinámica, es una botella de 500 centímetros cúbicos le cabe medio litro, es un PET demasiado fuerte, usted de pronto dirá, oiga están pendejos haciendo videos de esto, nos viene a hacer un review de una botella de una caramañola, entonces usted dirá vale la pena comprar una caramañola de estas y no una de estas, bueno para empezar estas botellas ya no se producen, o sea el que las tiene las cuida mucho aproximadamente vale así, no de precio coleccionista pero entre unos 400 a 600 mil pesos depende el estado en que se encuentran, listo se le llama aerodinámica, puesto que tiene pues curvitas y demás cositas así que favorecen en la pegada del viento, listo que más se puede ver aquí que es una, como ellos lo hacen todo muy fino muy muy cookie hasta el pitillo y la tapita dice campanolo campañolo y dice patente o sea esto está patentado listo, no cualquiera puede hacer esta misma botella con el mismo diseño listo que más le puedo decir es un plástico muy fuerte mientras yo le puedo hacer a esta así mire mire con la mano izquierda le hago vea yo a esto no le puedo vea le está haciendo fuerza esto le puede yo creo que pasar un carro por encima y no no las picha si ve por dentro mire como es por dentro es un pet fuertísimo es recomendable que solo sea para echarle agua le digo que solo le le meta agua puesto que si le da la brillante y de echarle pronto frutini o agua de panela el pet al ser un material agresivo con el dulce lo lo va a contaminar es mejor solo tomar agua cuando usted va en la bicicleta listo que más dice ahí vea campañolo italy for food stuff 500 centímetros cúbicos campañolo por ambos lados contramarcado esto es original es una réplica porque también usted me puede decir yo puedo mandar a hacer uno en una impresora 3D pero no se lo van a dejar igual que no le puedo decir la diferencia entre otra diferencia que usted en este termo tiene que destaparlo y tomar tomar listo también tenía agua tomar o sea acercarse a tomar en cambio aquí como tiene un pitillo entonces lo bacano es que como esto actúa por gravedad y esto es duro esto aquí a ver a ver a ver y es una botella que que está escasa mire mirela como es de bonita vea campañolo mirela mirela aquí dice cuánto piden vea piden vea 125 perdón 171 dólares aproximadamente sin los costos del envío o sea básicamente usted aquí en Colombia la consigue por ahí en 650 600 mil pesos bien vendida bien comprada listo y claro está esto tiene un portacaramañolas especial no es digamos este portacaramañolas es más ahí está mi termo yo uso ese redondito que se me costó 15 mil pesos 3 dólares perdón si 4 dólares entonces aquí lo metí así bien bonito y tal pero pues como dicen un reloj de un dólar da la misma hora de un reloj de mil dólares listo entonces pues nada espero el video les haya gustado si tienen alguna duda pregunta aclaración me lo hacen saber mire que bonito ese termo es que es 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 bonito tiene mucho diseño es sobrio elegante listo entonces hasta aquí llegó el video no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien si mirar a quien muchas gracias